como están todos después de un tiempo sin poner la cara y siendo las 6 de la tarde en argentina 10 de la noche en barcelona vuelvo a las conversaciones porque el otro lado tenemos invitados muy especiales ellos son enrique jos peter juntos son big menú una de las bandas que más me gusta que acaban de sacar su disco debut un discazo que se llama ido que está disponible obviamente en todas las plataformas digitales si todavía no lo escucharon vayan a escucharlo un discazo increíble super fino para los que gustan del hip hop del jazz del soul del r&b del mismo del reggae hay una mezcolanza increíble un disco muy sincero desde las letras también con un poco de humor porque ellos son así muy sincero de lo que son ellos también y bueno vamos a hablar un poquito la última vez que hablamos fue casi arrancando la pandemia casi dos años creo que fue en mayo del 2020 o por ahí donde ido comenzaba a gestarse y a convertirse a poco en una realidad salió hace muy poco acaba de salir creo que hace menos de una semana mansión el tema que tiene junto a catriel vamos a estar hablando obviamente del disco de los proyectos a futuro de cuándo vendrán a argentina a latinoamérica y demás y mientras los voy a empezar a invitar a ver si vamos a hacer algo jamás visto que es tenerlos a los cuatro ahí con enrique un poquito más tarde que sale ahí de clases pero vamos a estar hablando ahí con el host con peter a ver a quién tenemos ahí del otro lado ahí está ahora sí pa cómo andas papá muy bien y vamos a invitarlo para que el peter ya está ahí también a partir en tres esta pantalla en cuatro cuando estemos los cuatro va a ser un kilómetro bueno todavía no ha hecho ninguno hacía ni a tres siquiera yo he hecho de a tres y ahí investigue cuando me preguntaste y si puede hacer de a cuatro veremos qué tal lo hago no pero vamos a intentarlo a ver a me hace un poco de frío pero pero a poquito se empieza a poner lindo pero sí sí poquito a poco y nada a fuego ahí con con lo del disco y y nada ensayo aquí estamos cómo va cómo va qué tal muy bien aquí bien acá contento bueno les decía casi creo que la última vez que hablamos ahí había empezado la pandemia hace bastante poco creo que mayo por ahí la última vez creo que sí que habíamos hecho esto que imagino que también ido no sé si empezaba a ser una realidad pero por lo menos estaba ahí en gestación o cercano a gestarse pasaron dos años y al fin con guau con ese disco en la calle qué onda hace dos años que que hicimos eso tremendo no cómo pasa el tiempo dos años tío que locura un montón qué qué se siente no vamos ya está ya está ya salió para afuera loco ya ya está ahí yo estoy en este mood estoy en este mood mira a ver festivo celestial en las nubes es eso es justo lo que te has dicho ya está ya está ya no es nuestro solo no ya es de todo el mundo es un poco es un poco eso y mucho más divertido pasan más cosas al final si tú lo tienes en tu casa ahí guardado está guay pero ahora claro ahora lo puedes escuchar aquí de la gana aparte me me imagino que cuando uno también viene trabajando en el disco en las canciones algunas por ahí tienen más tiempo que otras no quiero decir que que se aburre pero uno también como que se harta de tenerlo para adentro y decir bueno che ya está no le podemos dar más vueltas y después me imagino que cuando sale como que se refresca esa energía no sí totalmente no o sea o sea bueno nosotros claro le hemos dado muchas vueltas a los temas ha habido un punto en que ha habido que abandonar un poco no porque no se termina no siempre se abandona esta cosa que se dice y claro y de repente que no de ver el feedback de la gente es como tienes tú ah vale claro ha llegado así no o a la gente le llega esto más que esto y es como wow que guay como como otra es como otro juego diferente no porque nos gusta el juego entre nosotros de lo que nos gusta más y hemos sido cuernos los tres luego está el juego de a la gente lo que le llega o lo que le gusta o cómo le llega y eso es súper interesante también eso no un poco de bueno de la obviamente de la diversidad que tiene el disco en cuanto a todo no en cuanto a lírica sonido que también es un poco parte de la identidad de ustedes y lo que son y antes antes de que hablemos hablado un poco de esa sinceridad no de que también están están mostrando lo que son ustedes para afuera sin ningún tipo de pose y nada digo en cuanto también al humor y a la seriedad que puede tener al sonido a todo y de repente eso no que le debe pasar a ustedes que dentro de esa diversidad de repente hay gente que conecta con todo el disco hay gente que conecta con algunas canciones más que con otras que por un lado está buenísimo porque también le dan al lugar a la gente para que diga bueno por ahí esto no me gustó tanto o me gustó pero no me identifico tanto pero esto sí sí total si yo creo que es un disco que que es eso no o sea como que no pretende no pretendemos que sea una playlist donde valga todo sabes para todo el mundo ni nada si no no hubiéramos no hubiéramos empezado con esa intro ni hubiéramos empezado con ido no que ya de por sí asusta un poco es como medio o si de esa peña que de qué coño va sale con todo sí total bueno también eso el tema está bueno también eso de de que el disco más allá de que por ahí ustedes le encuentren una explicación o no a veces cuando también tenés tanta diversidad y sobre todo en cómo hoy la gente escucha música que ya está acostumbrada al single y le cuesta mucho prestar atención a un disco entero también ese desafío de decir bueno los tenemos que tener siempre ahí que también tiene eso no que arranca ahí después va bajando la gruea vuelve a subir no cómo fue también el el orden porque no sé cuánta cabeza le pusieron o no después al decir bueno che esta primero porque no a mí me gusta más esta primero o quiero arrancar más tranca el otro que dice no yo quiero arrancar rompiendo todo cómo fue un poquito esa discusión interna de decir bueno este después este después aquel después el otro joder pues fue fue un poco ir probando diferentes órdenes y escuchándolo y buscando esta cosa de de un poco de un pelín de storytelling un pelín de narración dentro del orden del disco luego que al final sabíamos que la gente igual escucha un poco lo que le llevan al final también consumimos música así o sea también consumimos música tanto escuchando el vinilo de arriba abajo como salteando en spotify youtube en plan mp3 guarro o sea como que entendemos esa filosofía también y los cuadraba un poco por por línea y por por onda para que para el que quiere escuchárselo así de arriba abajo como ese orden un poco ¿no? como empezar ahí duro y que tuviera un poco de diferentes paisajes pero que también somos conscientes de que igual la gente pues yo que sé se escucha un tema o le llega un tema de no sé qué de una playlist de no sé cuántos y luego va salteando ¿no? es como total si lo del orden fue un poco pensando en alguien que le mole esta cosa de de escuchárselo de arriba abajo o tenga curiosidad ¿no? también por eso que eso cada uno lo escucha un poco como quiere yo pienso que con el rollo de las plataformas o sea ahora es lo típico ¿no? en plan hostia un disco pero nadie escucha un disco tal es como bueno entre comillas porque depende como escuches el spotty ¿no? si la peña lo lleva en el móvil y lleva los cascos puestos pues lo más seguro es que digan han sacado un disco y le den al play y que vaya sonando total como que no creo que sea una cosa tan rara igual la gente no se compra un CD y se pone en su casa o no se compra un vinilo y se pone en su casa y se lo escucha entero pero sí que igual no sé yo si no sé es lo normal ¿no? si yo que sé alguien más yo que sé Travis saca un Maxi o yo que sé o un EP o lo que sea la peña no sé no pues si va a escuchar lo nuevo de Travis ah mira le doy y lo escucha ¿no? no sé un poco así totalmente es como a prueba de todo ¿no? para el que quiere escuchar disco y para el que lo puede encontrar como decían en una playlist o quiere escuchar una canción y nada más porque justamente tiene tiene esa esa libertad o esa amplitud sonora que también permita eso poder caer en cualquier lugar y que la gente lo escuche en el momento que quiera la cantidad de canciones que quiera total sí tal cual bueno también un poco me acuerdo de la última charla que teníamos donde nada ustedes venían de tocar mucho sobre todo estaban tocando mucho obviamente obligados a parar como como todos los músicos y los artistas debido a un poco a la pandemia ¿qué creen que terminó de impulsar un poco también de que ustedes se metan a a grabar el disco? ¿no? porque han tocado con muchos artistas a veces los tres juntos a veces por separado tienen obligaciones más allá después de cómo funcionan como como grupo y como trío ¿qué sienten que ustedes los obligó a decir bueno dale creo que es momento más allá de todo lo que hacemos de que nos tomemos el tiempo y nos demos el lugar también para para esto para meternos a grabar un disco no sé ya iba ya viene como de hace tiempo digamos que no tomábamos como la decisión final porque bueno porque todo trae como un desarrollo ¿no? y sacar un disco son muchísimas cosas en nuestro caso ¿no? no es simplemente yo qué sé hacer un beat y meterte en el estudio y grabarte cuatro ideas y hacer un estribillo y así hacer ocho temas y chao sino que nosotros lo nuestro es un poquito más elaborado ¿no? yo qué sé ya de natural es un poco más pues en este disco por ejemplo queríamos que que todo estuviera tocado ¿no? por ejemplo aunque después se triturara y se friera o lo que sea estuviera todo tocado entonces solo ya eso pues hay que conseguir un estudio no sé qué y después hay que mezclarlo para que se suene bien que no son splice que los machacan un poquito y ya suena todo sino que hay que hay que poner un poco de amorcito entonces yo creo que ha sido no sé Peter está ahí también que ha sido un poco ya iba tocando sí ya iba tocando creo que como que cada vez confiamos como hemos trabajado con muchos artistas diferentes cada vez confiamos más en en nuestra forma de hacer las cosas y cosas que podíamos decir nosotros que veíamos pero esto podemos decir esto ¿no? o podemos también a nivel letras me refiero ¿no? que igual siempre hemos estado más en el musical ¿no? de acompañando y tal y como buscando el power musical detrás de artistas y tal y de repente también veíamos cosas en plan desde nuestra realidad cosas que podíamos decir que que molaban y yo creo que que sí que sentíamos como que teníamos cosas a decir como que al lado de de trabajar tanto con tanta gente como que hemos dicho vale ok pues hostia pues podemos decir la nuestra podemos hacer esto como que también no sé de poner teníamos ganas de poner como todo en la olla un poco ¿no? cada uno con sus con sus ingredientes ponernos en la olla y ver qué pasaba de cara a nosotros no tanto de cara a un artista ¿no? que ya lo habíamos hecho antes no como en plan oye si juntamos estos tres poderes ¿qué pasa? hostia vale es potente ¿no? como que hemos ganado confianza con eso entonces al final por eso es la idea del disco ¿no? de decir oye pero que nosotros ya tenemos ahí una cosa chula ¿no? que decir totalmente ¿creen que a la gente también lo que más les sorprendió justamente es eso? de repente verles ustedes poniendo la cara rapeando cantando porque si bien por ahí ya habían hecho alguna session donde de repente se lo veía alguno al micrófono me imagino que mucha gente se sorprendió y hasta quizás les preguntó che ¿quién rapea acá? ¿quién está cantando? es que eso es lo que ha pasado siempre es lo que es la cosa esta ¿no? de sacar un disco también porque era como sacábamos singles pero yo creo que la gente todavía no lo tenía muy claro nosotros también a la hora si es verdad que en ese sentido también somos un poco responsables ¿no? a la hora de currar la visual pues igual no hacíamos el típico playback ¿sabes? de hacer un vídeo tal o hacíamos una cosa con Matu Santamaría subíamos unas movidas que acompañaban al tema que no era como nosotros cantando así ¿sabes? entonces la gente como que pensamos un poco que no se enteraban muy bien ¿sabes? de que o no saben si muchas veces nos ha pasado obviamente con Escándalo a su Espósito con Lili Supa ¿no? Peña que no ah no pero el rapero el que rapea es Lili Supa bueno bueno buen alado es un buen alado ¿no? no no fue increíble respecta absoluto y lo queremos un montón lo valoramos un montón pero era eso como que echar una buena oportunidad para decir mira esto es lo que queremos hacer esto somos nosotros no bien menos eso ¡Esa! ¡Adiós! ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va? ¿Cómo estuvieron esas clases? Bien 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 ¿Dando o tomando clases? dando dando muy bien le mandamos un saludo ¿a quién le diste clases? bueno a peña de a peña de todo tipo vamos pero bueno sí ayer estaba en el superior y hoy estoy en el inferior digamos muy bien muy bien también para que la gente vea que son laburantes los big menús hay que trabajar hay que traer la comida a la mesa bueno nada bienvenido Enrique ahí veníamos hablando un poquito de obviamente del disco y de las tantas cosas que tuvieron que pasar y las que no para que se dé esto y estábamos estábamos hablando justamente un poco de esto ¿no? de más allá de 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 lo de lo natural de decir bueno es momento de sacar un disco también esto hablamos muchas veces de la sorpresa de la gente de repente verlos ustedes también agarrando el micrófono rapeando cantando de repente también siendo las caras que viste también pasa eso cuando uno por ahí ya conoce bandas como ustedes que vienen tocando con muchos y también haciendo lo suyo quizás a veces el camino natural cuando empiezan a hacer lo primero como como proyecto es como bueno vamos primero por lo instrumental ¿no? que es donde nos sentimos cómodos después iremos descubriendo eso ustedes ya salieron con los tapones de punta como decimos acá tomando la posta y como decía también eso Peter lo decía también ese tema de confianza de decir bueno loco nosotros también tenemos cosas que decir vamos a encontrar la manera que nos cuadre a nosotros y que nos sea cómoda si nos sintamos preparados para hacerlo total y bueno hay un punto ahí igual asociado a la bueno que es a la cultura punk un poco de la peña que no tiene ni idea y que aprende haciendo las cosas ¿no? o sea que el mensaje es hacer las cosas y a veces pues como músico uno curra su instrumento pero a veces escuda esas esas ganas de sacar esa cosa detrás del instrumento y supongo que que bueno que el trap también tiene un punto de eso la música urbana de como el hacer las cosas sin miedo a ¿no? entonces pues supongo que ese feel lo teníamos ya desde hace tiempo sí como que somos bastante de retos también o sea yo es que podríamos haber sacado de hecho no tiene por qué igual lo sacamos podríamos haber sacado algo instrumental es que de hecho ya lo sacamos en 2013 que igual ahora sería otra cosa completamente diferente y con otro desarrollo y seguro que más rico ¿no? porque pasa un montón de tiempo y pasa un montón de cosas y hemos aprendido muchísimo ¿no? pero pero digamos que no sé como que también un poco entre comillas como que nos cansamos un poco de eso ¿no? como que creíamos que es lo que hemos hablado antes o sea que creíamos que podíamos decir algo también rapeando y cantando ¿no? como la palabra y jugar con eso también de ponernos en ese lado ¿no? decir coño ¿qué queremos decir? ¿qué es lo que podemos aportar en ese sentido? y al final es eso no ves a la gente ahí diciendo cosas todo el rato ¿no? y tú detrás como joder que guay y agarras las cositas que te gustan de cada de cada artista ¿no? y después las otras cosas que no te molan nada que dices hostia esto no es una mierda o sea o lo que sea ¿no? no me siento identificado y hacer bueno nuestra propia movida ¿no? teníamos ganas sí teníamos ganas como de cantar y hacer nuestras canciones que también eso nos gusta mucho ¿y el sonido creen que también la premisa era un poco eso? o sea ¿en algún momento tuvieron esa charla no sé cuántos temas tenían o cuántos estuvieron antes que otros pero sí decir bueno va también a ser nuestro primer disco así larga duración queremos que haya un poquito también de todo lo que somos porque también lo que veo y lo que escucho es que tiene muchas capas el disco ¿no? uno se puede quedar con lo superficial se puede quedar con lo musical se puede quedar con las letras y también puede ir aún más allá y quedarse con las mil referencias que tiene el disco y cada canción hubo un poco esa conversación de ustedes de ese laburo de decir bueno vamos a meterle todo eso que somos nosotros yo creo que sí queríamos hacer la super lasaña bi menú yo creo que estamos buscando un poco la lasaña y por eso hay como cada canción es un poco una pantalla como que ha salido un poco así porque también nos gusta esto como que a nivel no solo a nivel musical como que nos gusta esta cosa de que la música incluso para escribir las letras nos lleve a algún sitio un poco visual un poco de imaginario como que nos gustaba bueno creo que nos gusta eso como que cada tema tenga un un mensajito una onda una atmósfera algo que la gente que igual no tiene ni idea de música o igual no se ha puesto a yo que sé lo que sea pueda conectar con algo ya sea letra el ritmo la voz yo que sé cosas así como que sí que buscamos un poco esta cosa un abanico grande yo creo que sí sí y de hablar hubo una parte interesante también como esta cosa como yo creo que eso es súper guay como que también nosotros conforme va pasando el tiempo también como que nos descubrimos un poco más a nosotros y también cuidamos como a la parte humana porque al final somos tres personas y estuvo muy buena esa cosa a la hora de las letras como decir hostia como o sea no queremos hablar de esto y de esto y de esto o esta cosa del rap del ecotrip y de hablar siempre de las mismas movidas como estamos muy acostumbrados a siempre escuchar la misma historia ¿sabes? pues yo qué sé pues yo soy un capo por todo lo que saco no sé qué y soy un máquina y te reviento y lo mejor yo siempre vengo desde abajo y vengo más abajo que tú y soy más calle que tú y no sé qué y es como hostia estamos tan infectados de esa mierda que cuando te pones a escribir te salen esas cosas ¿sabes? y con Pedro sobre todo hemos tenido mucho esa esa conversación ¿no? con Peín también pero sobre todo con las cosas de las letras y eso yo creo que también ha sido como como muy interesante ¿no? decir joder yo qué sé ¿no? pues nostalgia hostia pues vamos a hablar de sobre eso o o o o o o partes más débiles ¿no? de decir hostia qué putada no me encuentro ¿no? o lo que sea pues vamos a escribir sobre eso yo creo que ha sido como bastante guay sí totalmente cambiar un poco la narrativa ¿no? a la que estamos acostumbrados que por más digo va a seguir estando y va a haber cosas que están geniales también que son parte de esa narrativa digo también uno a veces puede tener influencias de un montón de cosas pero no necesariamente se siente parte de esas influencias porque no sé vos no naciste en el Bronx o no naciste en un barrio de las afueras de Londres ¿entendés? naciste donde naciste y también un poco de eso también que creo que es lo que le está pasando sobre todo a la música en español que está empezando a interactuar con estos géneros ¿no? de repente asimilar a decir bueno loco a mí me encanta el hip hop me encanta el jazz me encanta el soul el R&B el reggae pero vivo en otra realidad o sea hablar de esa realidad que me es ajena sería una estupidez ¿no? también el desafío de decir adaptar la letra y el sonido a su propia realidad claro es como un trabajo de traducción súper tocho sobre todo si lo que se busca creo que es una cosa que los tres buscamos es que es que no se digan mentiras ¿no? en el sentido de que sea una cosa honesta también claro como somos tres también a la mínima que uno dice una mentirijilla el otro dice oye a no ser que sea un vacil a no ser que sea una cosa de plan no lo hará le estás vacilando va pues te apoyo ¿no? voy con eso pero creo que creo que eso que como que buscamos mucho un trabajo de honestidad el otro día nos preguntaban ¿no? ¿por qué no esta cosa que se dice muy en día ¿no? como la música urbana y como que hay mezcla de géneros ¿no? ahora pues todo el mundo hace una bachata o todo el mundo hace no sé qué es una cosa que me parece interesante pero desde nosotros como que tiene que ser como una cosa que la sintamos mucho muy honesta casi nunca hacemos pastiche ¿no? de decir lo que está pegando es la música gamelán y si hacemos algo de gamelán con rap por decirte algo ¿eh? sí como que nos sale un poco raro o sea como que tiene que haber una conecta real ¿no? decir no no es que el pain estuvo ahí con cinco años con una familia de gamelán y salió eso y dijo hostia tío pues estamos de gamelán mucho que se fue a vivir con una tribu ¿no? además se fue a vivir de tribu y salió eso pues como genial como que intentamos que sea muy real ¿no? como muy real honesto ahí que es difícil porque claro lo que dices tú ¿no? que vedemos mucho de música que no es música que viene de España ni de Nación América ¿no? que viene de donde viene pero bueno es un trabajo guapo de traducir y de pillar un poco esencia y cositas para que a la gente le llegue como eso ¿no? es jodido pero no va totalmente pero bueno el resultado se vio y está clarísimo a mí por ejemplo una de las cosas que me sorprendió me encanta que hayan hecho un reggae yo que soy un gran fanático del reggae me encanta también me sorprendí yo no sabía que Enric tocaba el trombón también ahí le metió un rico Rodríguez ¿no? bien bien capo total y me encantó de repente también eso de repente un disco que tiene 14 canciones que son diferentes la una de la otra y poder sorprender también a la gente que por ahí los conocí una faceta de ustedes y decir ah che mirá que bueno que está este reggae y que al mismo tiempo no desentone en cuanto por ahí sí al audio que convive en todo el disco que creo que ahí por ahí puede llegar a estar el concepto si hay uno que es el audio y el laburo que tiene atrás que también me gustaría que nombren loco a la gente que ha participado de Mezcla Mastering porque la verdad que está todo súper fino y es increíble lo que suena así que bueno también darle lugar a toda esa gente sean ustedes Big Daddy Pain Big Daddy Pain Big Daddy Pain muy bien aquí está aquí está artífico la mezcla es del Maestro Big Daddy Pain sí sí bien todo todo ahí Enric ¿cuánto te quemaron la cabeza estos dos a la hora de Mezcla porque uno cuando está ahí con las manos en la masa tiene esas vocecitas ahí que están y acá che subile más esto bajale más esto agregale cómo es también digamos ser parte de la banda y al mismo tiempo tener esa ambición de tener que mezclar yo que sé o sea tanto Hoss como Peter o sea han participado mucho en el proceso y en la estética como de de ir buscando una cosa un sonido o otro o sea al final igual yo estaba ahí como coloreando pero las ideas vienen de todos hombre había había un punto en el que ya si tenía la cabeza como quemada como en plan de lo claro lo había escuchado mucho y siempre hay detalles y y llegar exactamente al punto en el que quieres llegar a nivel referencia a veces se hace súper complicado por una cosa de balances de frecuencias de de todo y bueno yo que sé sí que es verdad que al final era como salían cosas como como que que igual te hacían replantear muchas cosas y era hostia tengo la cabeza quemada y bueno fue 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 difícil pero pero en realidad o sea el último sprint valió la pena digamos los últimos retoques de decir va nos falta esto 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 y bueno sí evidentemente pues José y Píder son los maestros de la perfección y 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 hay 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 una forma de decir maestro de prevención o por culero también podría me gustó porque fue muy política políticamente correcto después puertas para adentro la concha de la no pero se pegó se pegó un trabajo se ha pegado un trabajo potente y gordo porque nuestra manera de currar a nivel sonido también es es una locura o sea no es sentarse en un estudio la banda y tocar ahí y el sonido que sale mezclarlo y tal y ya está sino que igual grabamos una batería con no sé con dos zooms dos grabadoras y eso lo pasamos por tal y después no sé qué o lo grabamos en un estudio y después eso queremos pasar por una cinta y triturarlo pero que después suene o sea es es hay mucho juego ahí entonces eso influye a la hora de mezclar ha sido ha sido increíble yo creo que también ha sido muy divertido y hemos llegado a puntos súper guapos que hay en el disco pero claro peina en ese sentido ha tenido que estaba ahí aguantando sí la primera parte es algo que la gente a veces por ahí pasa por alto pero en realidad si lo escuchás sabés que hubo amor atrás porque después lo escuchás en cualquier plataforma en no sé con auriculares sin auriculares en el auto donde sea y también ahí se ve mucho el trabajo ese que se puede llegar ahí no es es algo que digo a veces es medio injusto porque es por ahí lo que menos ve el común de la gente pero es lo que termina siendo un poco al todo eso eso lo hemos hablado nosotros también o sea igual la gente eso no no es lo primero que dice wow que bien mezclado está el bombo pero lo más seguro es que estén moviendo el culo por eso lo más interesante como que la gente al final solo lo percibe el trabajo ese de mezcla es súper importante o la caja aquí en el pecho o sea no saben de dónde viene eso pero pero sí que reconocen como como ese sonido que es como wow que bien suena o lo que sea que sepan que hubo alguien atrás pensando o queriendo que ese bombo te pegue bien en el pecho y ya claro qué es eso che veo un montón bueno le mandamos un saludo a toda la gente obviamente que está conectada muchos saludos y un montón de gente muchos saludos de gente de Latinoamérica hace poco han mandado un emisario a Buenos Aires que ha estado acá me imagino tanteando un poco la situación ¿no? qué onda también porque bueno tienen mucha gente que que los banca acá que quieren que venga no solo hablo de Buenos Aires digo también en Chile en Colombia bueno recién ahí decían Puerto Rico hay un montón de lugares de Latinoamérica la gente conectó muchísimo con lo que vienen haciendo y ni hablar con este disco me imagino que obviamente los deseos de venir sobran después en los planes quizás no es tan fácil ¿no? el tema logístico agendas y demás pero pero cuántas ganas tienen de que se materialice también un poquito esa girita latinoamericana también también Córdoba es muy fuerte nos dijeron que era el sitio donde más nos escuchaban en Spoty totalmente por encima del Madrid de Barcelona y de Buenos Aires todo ni hablar Córdoba sí para mí acá Buenos Aires es lo lógico y donde todo el mundo quiere venir pero bueno Argentina es enorme tiene lugares como Córdoba Mendoza mismo el sur el norte donde obviamente también se puede tocar y seguramente habrá mucha gente que los quiera ver pero bueno me imagino que deben estar muy entusiasmados sobre todo con eso con lo que viene con empezar a tocarlo ¿no? Total totalmente vamos sí 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 y también de ver la reacción de la gente un poco y de ir tanteando diferentes opciones de repertorio porque bueno al final se abren se abren caminos también en el directo ¿no? no únicamente es tocar los temas tal y como son sino tener un feedback sobre ellos y recrear cosas o recuperar cosas del pasado o lo que sé será divertido vamos y estamos estamos currando en ello ahora justo que vamos a presentar ahí el disco en Barcelona y Madrid y y lo que viene siendo Latinoamérica pues eso será será potente hay muchas ganas o sea porque sabemos que ahí el recibimiento ya de entrada de la música en directo es otra y la energía de ahí la tenemos ganas de vivirla vamos sí me imagino bueno que también eso ¿no? van a presentar en Barcelona en Madrid me acuerdo que la última vez que hablamos también hablábamos de 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 cómo estaba la escena en ese momento y la verdad lo que ha crecido en estos últimos sobre todo dos años ¿no? con un montón de de discos que han salido de nuevos artistas de no tan nuevos artistas que se han también establecido de repente también ustedes notan que hoy hay un poco más de lugar también para lo que hacen ustedes allá sí yo creo que poco a poco de siempre en realidad ahora puede ser puede ser que ahora haya porque están pasando muchas cosas es una locura yo que sé si ya haciendo lo que hacíamos en ese momento pasaban cosas y ahí como que habíamos sacado el Koda no sé si habíamos sacado el Waba o algo así pero ya había como feedback ahora que ya tenemos el disco y todo no sé yo creo que sí cien por cien también obviamente hay un espacio pero quiero decir que también somos realistas y como que no ha habido una banda no hay un precedente o una banda en el estilo que hacemos quiero decir en Estados Unidos obviamente hay mil bandas que hacen esto o bastantes más pero aquí en España como el concepto banda dentro de género como rap hip hop banda que toca me refiero bandas obviamente hay mil bandas de raperos pero en el estilo de bandas como que no ha habido tantas entonces yo creo que bueno es una cuestión de ir haciendo un poco para que la gente vaya entendiendo pues vale es esto como ok porque es algo un poco diferente de lo que ha habido siempre entonces bueno es una cuestión de ir tirando ahí millas pero hay ganas hay ganas de eso vamos sí sí totalmente sobre todo en España donde el hip hop ha sido y aún es muy fuerte donde el terminar un poco que la gente solo asimile el hip hop a un MC y un rapero y que puedan concebir también de repente ver tres músicos haciendo hip hop que por más que es un formato que no es nuevo porque no sé podemos nombrar referencias como por ejemplo The Roots por así decirlo que sí mil de internet de internet siempre se ve como Sid pero no sé el bajista me acuerdo que hablabas con Peter que tiene como discos de rap por ahí y consumen eso porque bueno su cultura también pero son músicos como que hay hay mucha cosa sí creo que la mezcla se entiende un poco más creo por la música que hay en Estados Unidos como que todo un poco más mezclado y yo creo que aquí un poco el challenge es que la gente que es muy fan del rap no vea lo nuestro como algo instrumental y la gente que está más acostumada a escuchar música en la que hay más instrumentos no nos vea como huevos raperos porque no es ni la cosa ni la otra es que no estamos ahí medio es un islote un poco raro totalmente también a veces uno asimilar que es el paria que es el diferente con lo bueno y con lo malo que eso puede tener ahí va y sí rara avis rara avis van totalmente ese feel pero bueno yo creo que también a la gente como que medio o sea como que no estamos tan lejos al final de lo que puede llegar a escuchar una persona en su día a día obviamente si es una persona que escucha yo que sé sonido Memphis trap oscuro pues igual no hacemos totalmente eso pero sí que puede llegar a conectar con nosotros en algunas cosas igual que el que escucha pop y el que escucha no sé rock o sea es como que estamos más cerca de lo que la gente igual se piensa ¿sabes? Totalmente totalmente bueno hablando volviendo un poco y terminando hablar del disco y de todo todo este este peso que ha tenido para ustedes el poder sacarlo el tenerlo afuera y que sea algo representativo y por más de que se note algo muy suyo eligieron muy a cuenta gota también los los invitados ¿no? que que no son muchos sobre todo en formato fit después si hay mucha gente que ha participado del disco pero bueno tenemos gente como obviamente Cato Catriel escandaloso que lo nombran y que para mí hablando de referentes allá y de gente que le ha dado musicalidad a este género y ha hecho mucho por él para mí es un número uno que por ahí en España y allá por ahí la gente le suena mucho más acá no sé si tanto pero el que está en la movida sí lo conoce ¿cómo fue también eso? elegir las personas que decían bueno si vamos a meter a alguien que sean ellos no teníamos había como un mood ya de por sí desde que empezamos a hacer lo del disco que era como ya veníamos de hacer mucho Featuring no tenía mucho sentido o sea o tenía sentido hacer un disco todos Featuring y nosotros tocando que es lo que se podría haber imaginado igual cualquier persona que nos conozca en 2015 no sé o 2016 o hacer nuestra música y defender eso lo estuvimos hablando con Dano de hecho en la presentación ahí en Madrid como que el tío valoraba eso en plan joder habéis sacado vuestro disco y no habéis hecho colabos casi nada está está Kato y poco más esta canca por ahí que hace como una intro pero porque nos hacía mucha ilusión también que estuviera y todo escandaloso es posible porque también había como una una cosa ahí vital ahí como que queríamos que estuviera de alguna manera el disco Sabadón Sobral también fue algo súper natural y le encanta la banda pero son cosas muy pequeñitas como que digamos los protagonistas del disco somos nosotros eso era básicamente lo que y a la hora de elegir no sé tampoco fue muy una cosa muy pensada sobre todo de gente como que cercana a nosotros como cero esta búsqueda de la colabo para Boom esta cosa de si hicimos la colabo con Boom pues lo podríamos haber hecho esta cosa de contar con una pista que igual es más tal y que nos puede abrir a público y todo esto y era como realmente la canción lo de Kato por ejemplo fue muy así fue que yo hice como un estribillo o sea un puente que cantaba yo ahí malamente con la voz ahí mal y fue como hostia tío pero este tema igual Kato le pegaría mucho y fue mandárselo él se activó no sé qué cambió la cosa de la letra y claro lo escuchamos y fue como eso es lo que le pega como muy pensando en la música también en los feats de los teclados pues Kakimi que metió en los leads en el 2025 Adri González que es un amigo también tecnista brutal que metió los teclados en mansión en fin un montón de cosas así como muy pensadas en base a lo que pedía la música un poco como rollo oldies como producciones así ochenteras grandes que es como quiero la guitarra de ese tío es como vamos a por ese tío y boom pero no tanto por una cosa como de buscar el pegar el nombre o el nombre era como la canción pide que esté Kato ahí cantando eso venga boom vamos para allá más por el lado de que sea funcional y genuino a lo que pide la canción que por los likes que es lo que hace mucha gente hoy con los feats que está bien es algo que funciona y allá los que lo hacen a veces uno escucha feats que no tienen sentido también que de repente decís de haber estado o no hubiese sido lo mismo la canción pero bueno diferente cuando como vos decías uno también dice che quiero a esta persona porque sé que va a caer bien dentro de esta canción claro total sí eso era lo más importante ha sido muy natural todo no ha habido ningún ningún featulín pensado de antes ¿sabes? o este tema hay que llamar a no sé quién no ha habido tanto tanto eso se ha hablado de eso a veces de repente hostia tío cómo molaría que este tema pero al final igual de modo de haber hablado entre nosotros ha sido como tío no tiene mucho sentido nos defendemos nosotros que estamos en esa y ya está para la próxima es el momento para la próxima sí también con los medios los medios que teníamos también porque claro hoy en día yo qué sé te plantas ahí con un contrato mortal y tienes muchos medios y pues pues ya qué sé pues llamas a Rick Rubin que te haga ahí no sé llamas a lo que sea a Steve a Bertino Gorn a Bertino Gorn o sea pero al final eso tampoco condiciona o sea hombre mola mucho tener esos medios pero tampoco yo creo que tampoco condiciona mucho el resultado al final con las herramientas que tengas sean el estudio de 20.000 euros el día o un laptop da un poco lo mismo o sea quiero decir que no tampoco era como apostar por eso en plan qué tools tenemos qué armas tenemos estas vamos vamos para allá y ahora tenemos la excusa perfecta también o sea ya tenemos el disco pues igual ahora ya hay como un poco más de espacio para eso o sea pues hacemos un featuring con mi menú pero cantamos nosotros o sea igual podemos producir nosotros o no producir nosotros pero estar ahí como artistas digamos se abre un abanico súper guapo y se entiende más fácil cien por ciento bueno me decían las próximas fechas son Barcelona Madrid presentación oficial ¿qué fechas? ya se sabe dónde fechas todo sí el 13 tocamos en Madrid en el San Isidro en la Sala Sol y el 15 tocamos en el Yastronica que es un festival que hace aquí en Barcelona y es muy curioso porque tocamos antes de Slam Village que es como increíble ¿no? nuestra banda o sea es como la banda que más más beats hemos tocado lo más hemos escuchado muy loco y que está muy presente en espíritu ¿no? claro se menciona ahí en algún tema ¿no? es como que estar ahí era como joder vamos a tocar con esta niña después muy loco bueno viste uno pide y la vida a veces provee ¿no? a veces tal cual me alegro que así sea y bueno y obviamente después para las novedades de todo lo que se viene y los videos que la gente ahí los siga estén atentos pueden obviamente ir a disfrutar de Mansión ahí junto a Cato que está para disfrutar en YouTube Isla Mágica y los videos que han sacado el disco disponible en todas las plataformas digitales muchachos nada un gusto poder hablar de nuevo con ustedes la verdad que muy necesario el disco para no solo para para lo que está pasando allá que me parece increíble hay muchos artistas y se está empezando a generar algo interesante sino también con ese link que se está ahí generando con Latinoamérica y con lo que está pasando también acá que es muy grande y hay muchos artistas creo que son parte también de un cambio que está buenísimo y discos como estos nos terminan dando la razón a los que del otro lado hablamos boludeces y sacamos predicciones y recomendamos artistas a veces la pegamos a veces fallamos pero lo importante es eso de repente disfrutar de una obra que que se nota el amor y las horas que tiene atrás y también que viene a abrir puertas porque también considero que que tiene esa función abrirle puertas a un montón de gente que que quizás en sus países busca referencias locales y no las encuentre y de repente las tiene en proyectos como los de ustedes así que felicitaciones y lo mejor para todo lo que se viene muchas gracias gracias a ti tío ojalá toda la peña que hiciera entrevistas y movidas así fueran ahí de tu perfil la verdad me condicionaron ¿sabes? igual me condicionaron un poco con los entrevistadores que tú fuiste uno de ellos que que se que se dieron por aludidos que curioso eso ¿no? es curioso voy a tratar de no ser ninguno de esos no eres el primero igual mucha gente se rayó en plan hostia ¿en serio? sí sí yo jamás al contrario no lo hicimos no lo hicimos desde totalmente desde ese lado o sea como lo hicimos como algo más gracioso en plan de reino las típicas situaciones de entrevistas pero no era como una cosa tan crítica ¿sabes? como que lo hicimos más por reino pero hubo gente de medio hubo gente que que se lo escribió en la agenda ¿sabes? en plan cuidado pero igual igual está bien loco el que se ofenda que se ofenda ¿por qué no? hay que hay que reírse también digo uno también se ríe de uno mismo haciendo cosas ustedes me imagino no sé de nosotros mismos viéndose en videos viéndose en entrevistas de jueves que boludo ¿viste? a mí me pasa todo el tiempo por eso no pongo por eso no pongo mucho la cara trato de evitar poner la cara porque cuando me veo y cuando me escucho digo che qué boludo ¿no? pero nada me causaba risa porque estaba viendo cosas y mientras lo sacaban decía voy a tratar de no ser ninguno de estos tres vamos a ver o quizás tengo un poquito de todo ¿viste? asumir lo que es qué vaca no pero qué vaca súper súper cómodo tío calidad calidad máxima como la otra hermanos un placer les mando un abrazo grande gracias siempre por estar del otro lado y bueno como les decía a lo mejor para todo lo que se viene la van a romper se vienen cosas enormes y si no vamos a estar ahí igual así que vamos con toda les mando un abrazo grande les mando un abrazo también a la gente que estuvo ahí hay gente que parece movilidad pero no sé se nos escapa la movilidad un abrazo enorme muchachos éxitos chau gracias chau que vaya bien igualmente